... Oye, qué alegrías Ricardo venga hermano, qué alegría verte en México, no me paraste bola, en Manta tampoco Medio grandado eres, pero aquí ya estamos en mi pueblo, ¿qué hiciste en ese putón? Yo lo vi en mi ciudad, niña de mar, pasándola muy bien Y me contaron muchas cosas en familia, cosas que no puedo contar acá Cuéntale mamá, saludo a la gente en Google Pro Y estamos de Portovía, hoy ya está Ricardo, nos mandamos un aplauso para Ricardo, el joven de Portovía Mira cómo te queda la gente de Portovía, cómo aplaven mi gente de Portovía Ya estamos acá, 10 minutos para que hablo más de que el muchacho, sigan ustedes ahí arriba Listo, estamos acá, para lo que será la presentación Carlos Venga todavía está con nosotros, trae todo el tiempo Así es, para compartir, para mi madre y sobre todo para mí El teoso más tan padre, que en todo mi dolor estamos todos aquí Así que, invitamos a todas las personas presentes a depositar a los que están pasando por aquí Y que la falta de salud también, ¿verdad? Y que le den más Estoy impresionado con la calidad de artista que está hoy día participando Es fabuloso, esto da fuerza, esto permite creer en nuestra gente y seguir creyendo Teniendo el llamado por la solidaridad y todo junto con Sandy Una mujer que es ejemplo de vida, que lucha firmemente Y de que muchas veces, que en nuestra vida no la aprovechamos Ella lucha por los mejores días y nosotros todos La pinta de la banda, conmigo es la iglesia La pinta de la banda, conmigo es la pinta ¿Qué? Ya lo peamos, la pinta de la banda, conmigo es la pinta ¡Ara vez en la banda, conmigo es la pinta ¡Ara vez en el pa' ¡No me moro! ¡No me moro! Definitivamente que es romanticismo ¿Una de tu canción a mi favorita? Quiero hacer una llamada y sacar a la ley de tu llamada Vamos a ver que pasa Desde 495.7 estamos amigos Buenas tardes Buenas tardes Capilún Capitán, saludamos a la gente en la campaña ¿Qué pasa? Es que ahí está Ricardo Alhona ¿Cómo? Todo el mundo era paralizado En su casting aquí en Manta Todo el mundo, Ricardo Alhona, Ricardo Alhona ¡Este es Ricardo Alhona! Hasta que cantó Y al fin, cuando cantó Si dijimos que podría haber más ¡No! 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 ¿Y qué se imagina que pasó en esta parte de la canción? ¡No! 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 Por eso ¡No! ¡No! Pero no,гу, que... Muchos aplausos, me agradezco a Puerto Viejo. Mira, la señorita, la señorita, la señorita, la mayoría de edad, pero como toda Farfán en Puerto Viejo, canta bien, porque aquí la Farfán está conocida de familia de cantantes, ¿verdad? Tiene de raíces de risas. Así que nada más, me presento. Dice... ¡Venga, aplausos con ellos! Oye, que los ricos, ustedes, votan, ¿eh? Oye, venimos de abajo, caballito de Troya, díselo, porque nosotros somos amigos de los que nos conocimos y... ¡Gracias a Dios que fuimos esto y... ¡Y le puse a mi la tina de tanto! ¡GATO! 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 No, 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 no.